Hola por aquí, el demócrata, cuéntame usted caballero, ¿cómo se siente? Todo muy bien maestro, viéndolo elegante, con ese toque, usted es tan auténtico la marca del maestro Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntame Francisco, ¿qué fue lo que pasó con el presidente Aminadeo? Bueno, el presidente Amaury, el maestro Amaury, guapo el presidente, señores. Bueno, saludito a toda la República Dominicana que conecta como cada lunes en este segmento con su amigo Francisco Tavares, el demócrata, viendo más allá de la curva. Miren los detalles preliminares en exclusiva para nuestra propuesta. El presidente salió de San Isidro, acompañado a la cumbre del CELAT, acompañado del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, Eilín Beltrán, jefe de gabinete, el asistente personal del presidente, también el jefe del cuerpo especializado de seguridad presidencial. Despegó de San Isidro, maestro Joichi, el presidente, y 17 minutos después, el piloto se percató de un cortocircuito en la aeronave, un problema eléctrico. Específicamente en un interruptor del área de pasajeros. Gracias a Dios, y bueno, este tema de la aviación, todos sabemos la tensión que genera. Este problema eléctrico, reitero, fue en el área de pasajeros. De esto toma corriente para uno cargar la lacto y demás dispositivos. No comprometió la seguridad de la aeronave en ningún momento, pero el protocolo de seguridad establece, no solo porque iba un mandatario, en este caso el presidente Luis Abinader, sino en cualquier avión también, vuelo comercial, el protocolo establece el regreso de emergencia a tierra, es decir, que el piloto comunicó la emergencia, 17 minutos después regresó y aterrizó, estos son datos en caliente para que podamos tener el contexto, en San Isidro nuevamente. Cuando aterriza en San Isidro, el presidente se desmonta con su comitiva, y tú sabes qué haces, oye, se monta un helicóptero, y vuelan helicópteros desde San Isidro hasta Punta Cana. En ese lapso hicieron la coordinación y aborda otra aeronave que salió de Punta Cana con destino a Argentina. Dios mío. Es decir que, esto no es un tema tampoco de uno, en el ejercicio de la comunicación responsable, ni poner ni quitar nada, luego de comunicado esto, ahora viene el juicio de valor del analista, de Francisco Tavares. Mire, hay mucha tensión cuando pasa este tipo de eventos, es un tema muy personal, quizás el precio que se paga cuando usted es mandatario y presidente de un país, es que si no hubiese pasado esto, yo estoy casi seguro, con Luis Abinader el presidente, y le pasa a él siendo empresario, tú sabes qué, Jorge, lo toma como una señal y no vuela. Óyeme, lo normal que hubiese hecho cualquiera es, espérate, despegamos, aterrizamos, tengo que montarme en un helicóptero para ir a Punta Cana. O sea, mira, no voy a ese evento. O cámbialo para mañana. Sí, o cámbialo para mañana, pero como es una agenda y todo esto es oficial, imagínate lo que hubiese pasado también, si el presidente, al ocurrir este fallo eléctrico, en este toma corriente, aterriza y suspende su participación en la cumbre. Es decir, de ahí se desprenden muchas conjeturas. Le hicieron un atentado al presidente, el avión en el que viaja el presidente no es seguro, pero al presidente hacer el transbordo en helicóptero, muy también, si se quiere, justo de tiempo, porque despegó de Punta Cana 6 y 52 minutos de la tarde. Es decir, que en lo que el avión aterrizó a San Isidro, unos 35, 40 minutos de vuelo en helicóptero, es el trayecto de San Isidro hasta Punta Cana. Es decir, que muy en el borde del tema de la visibilidad, porque recordemos que una de las limitaciones que tienen los helicópteros es que no se puede hacer ningún tipo de desplazamiento nocturno. Tiene que ser con muy buena visibilidad, con muy buenas condiciones climáticas. Pero bueno, se trata de un presidente. Esto ha generado una gran atención y nosotros estaremos dándole cobertura, como siempre. Otro tema importante, luego de dar estos detalles, reitero, nunca estuvo comprometida la seguridad del presidente ni de los acompañantes. El cortocircuito se dio en un área de pasajeros, no comprometió la seguridad de la aeronave, el protocolo establecía aterrizar y se hizo el transbordo. Bueno, Roberto Ángel Salcedo, es noticia. Ya se venía rumorando que Robertico iba a ser designado en una posición pública. Muchas conjeturas. Nosotros ampliamos y analizamos este tema en nuestras redes sociales y en la plataforma de Francisco Tabárez, el demócrata. Algunas primicias con la designación de Roberto Ángel. Primero, desearle el mayor de los éxitos. Robertico es una figura pública con una imagen, con una marca muy bien reconocida y posicionada en el mundo del entretenimiento y del rol que juega en los medios. Robertico se mantuvo muy al margen de lo que fue la participación política de su padre como alcalde, don Roberto Salcedo, por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hace cerca ya de un año y medio, a dos años, ha estado presente, Joichi, en toda la agenda del presidente de la República. Y llamaba mucho la atención aquello de si iba a presentar una candidatura para correr como senador del Distrito Nacional, si Faride nos repetía o si no se presenta. El tema de la alcaldía con alguna jugada donde Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito, fuera a aplicar a otra posición. ¿Y qué acontece? Se ha generado esto, mucho rescremor, muchos cuestionamientos hacia el interno del Partido Revolucionario Moderno. Es normal porque los perremeístas han estado a la espera de que el presidente les tome en cuenta. Cuando vemos lo que pasó con la sustitución de Roberto Fulcal y el ministro, el catedrático, profesor, ministro de Educación, no es político, es un técnico, mucha presión para el presidente. Este tema de la designación de Roberto Ángel completa también un poco el ruido que causó su escogencia a la Comisión Política en el PRM, el equivalente al Comité Político como se le conoce en el PLD, en el PRM, en la Comisión Política. Y Roberto Ángel fue electo en el mismo momento en que ingresó por primera vez al PRM. Se estila que se haga una fila, que se tome un tiempo en una organización política. Robertico entró por la puerta grande desde arriba, se juramentó en el PRM y en el mismo momento entró a la Comisión. Un detalle que nosotros ampliamos para cerrar el comentario y que se le preste atención, es que se había comentado mucho la renuncia de Neney Cabrera. Las presiones por los escándalos de corrupción de Neney, una persona muy cercana al presidente Luis Abinader. Y este decreto no solo nombra a Roberto Ángel en el artículo 15, sino que en el 16 establece que sustituye a Neney Cabrera renunciante. Es decir, que Neney, y este decreto lo confirma tal como lo habíamos dicho, renunció y este tipo de renuncia entra mucho en un modelo. Y yo quiero hacer con esto lo más justo y equilibrado posible. El presidente Luis Abinader tiene que revisar ese tema de las renuncias forzadas. Eso no es creíble, presidente. Cuando usted le pide el cargo, y eso es una fórmula balagueriana, una fórmula de Trujillo, cuando se quiere proteger a alguien cercano, no se destituye, sino que se le pide el cargo. Mira, renuncia para que cuando te sustituya no se vea como que es una destitución, una cancelación. Pasó con Lisandro Macarrulla, que tenía que ser destituido, al final cogió una licencia, y ha pasado con muchos funcionarios. Ojalá que Roberto Ángel haga, tenga muy buen desempeño, que sepa administrarse muy bien, porque en el PRM hay mucha gente que entiende que esa posición no le tocaba a él, pero cuenta con la confianza del presidente y con planes futurosos. Muchas gracias, Francisco Lluveres, el demócrata. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.